Música Mira, la experiencia, que te puedo decir, unos Juegos Panamericanos, algo grande, algo especial, no hay palabras para describir todo lo bien que nos fuimos por allá. Estuvimos 22 días en Toluca haciendo una preparación de altura para después ir a Guadalajara a competir. Mira, yo los resultados personales con mis atletas, los cinco muchachos que están hoy aquí, me fue bien para competir a 1.600 metros de altura, repitieron sus mejores marcas, Cristian Quintero mejoró dos marcas de él. Mira, yo pienso que la experiencia fue positiva y de aquí hay que, de las cosas malas o lo poco malo que pudo haber, uno tiene que sacar todo lo positivo y tratar de mejorar y seguir adelante y trabajar más fuerte para buscar mejores resultados para los Juegos Olímpicos en el caso de que logremos clasificar. ¿Cuál es el próximo rumbo que tienen previsto para esta selección? Mira, los Juegos Nacionales en diciembre, en Marquisimeto. Luego de ahí el Suramericano de Mayores en marzo en Brasil y prácticamente ya ahí nos quedaría nada más el Nacional abierto el año que viene en marzo, en mayo, perdón, para que ya sería lo último ya antes de los Juegos Olímpicos. Mira, mi participación, bastante contento y orgulloso por los resultados obtenidos, muy contento con la vida y con Dios, con todos aquellos que nos apoyaron aquí de Venezuela, con mi entrenador, con toda mi familia. Tuve la dicha de traer tres medallas al país, dos en la modalidad de relevo y una en 400 metros libres. Mira, como te digo, muy contento y satisfecho con mis resultados obtenidos por el trabajo realizado. Y bueno, seguir entrenando para lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos en Londres 2012. Va a seguir apoyando la germinación de estas semillas de talento deportivo que se inscriben aquí en el Liceo Caracas. Nuestros futuros atletas, nuestros deportistas están estudiando aquí y vamos a darles las mejores condiciones en nombre del Comandante Chávez para que de aquí sigan saliendo medallistas, para que de aquí sigan saliendo atletas de alto rendimiento para llevar el nombre de Venezuela en alto. Bueno, mi trabajo consistió en dar la primera vuelta, es una prueba de 500 metros contra el reloj. La primera vuelta la doy yo, arranco y acelero y luego detrás viene mi compañera, que es Daniela Larreal. Y juntas hacemos un tiempo de 33.611 para obtener la medalla de oro, quitándosela a Colombia. Los invito a que construyamos un futuro mejor, haciendo deporte y dejando los vicios, todo eso. Gracias. 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 Gracias.